No me digas que me amas y luego te marches A un amor que fue sincero, le dite la espalda No me vengas con tu cuento de bebé, perdóname En esa trampa no voy a caer Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama De qué vale ser sincero y darle al mundo entero Alguien que no te lo dé a ti Siempre te puse primero Pero así es el juego Que más te ama más si se sufrí De otra yo me vuelvo a enamorar Quizás en otra yo no vuelvo a comprar No sé cómo esto pudo suceder Y si yo te veo siempre te diré Ahora no digas que me amas Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama No digas que me amas No digas que me amas Y luego te marchas A un amor que fue sincero Le di te la espalda No me vengas con tu cuento De bebé perdóname En esa trampa no voy a caer Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama ¡Aloh! 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 Gracias por ver el video